Damas y caballeros, el grupo Tecnivida no solo son carmas clínicas y sillas de ruedas. Tecnivida es más una industria fabricada, más de 200 productos en equipamiento clínico y hospitalario. Semana a semana, tras semana, mostrando una variedad de productos, fabrican ellos desde el daño hasta una mesa de operaciones. Así, de a poquitos, pero gigantescamente. Ya saben, esto está, también tienen las salas de operaciones Tecnivida. Así que quieren saber más de esta mega fábrica de la TTI. ¡Suscríbete al canal!